Oh no, esto era un carro, un carro Ay, no mames, pensé que podía hacerlo Ay, no, 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 no mames, que pedo Ah, se fue a la chingada Se fue a la chingada Salió volando Ya me tienen hasta loco los escopeteros Un escopetazo más que me pejen y no juego este Este juego por una semana No, son demasiados, hasta me tienen medio loco esos desgraciados Ok, me quedo con este, me quedo con este Ay, no, no Ok, tengo QQ9, que se hizo Ay, no mames, se fue para el otro lado Oye, tengo QQ9, pero solo tengo Oye, son muy poquitas balas Y no hay, no hay balas, viene para acá, viene para acá Ay, no mames, aquí, mamaste perro Ay, tengo el primero, pobre Mario Viene otro, viene, no, no Ay, no mames, no tengo, no tengo balas, no tengo balas Y ahí está el otro, ahí está el otro Ay, no, 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 eso estuvo cerca No tengo balas, banda, no tengo balas ¿Va a reanimarlo? Ok, va a reanimarlo, va a reanimarlo Ok, con calma, con calma Esperemos que lo, es, es tan tonto que lo va Lo está reanimando, lo está reanimando Hay que aprovechar Ay, no mames, pobrecito Era un equipo de cuatro, banda Pero parece que el otro se separó Y se fue para otro lugar Porque solo venían tres para aquí El tipo se quedó en el seno Así que tiene más compas No, qué tonto Se puso, se puso a reanimarlo, banda Debió de haber esperado Creo que es una de las armas más inútiles de todo BR Sino que es la más inútil de todas Espera, un carro, un carro No, no Ay, no mames, qué pedo Ay, no, no Ay, no mames Ay, ya vale Ay, tengo humo, tengo humo No, ya me dio por atrás, banda Ya me dio por atrás Ay, qué perro Me dio con todo Oye, pero son dos, son dos Solo me queda, solo me queda una Lo más seguro es que Espera ¿Va de paso? Va de paso, banda Va de paso, se fue de paso Se fue para el otro lado Ok, eso estuvo muy cerca Estuvo muy cerca Creo que tiene francotirador Espera, viene para acá Viene para acá Solo tengo una de Solo tengo una de fragmentación Oye, viene con todo ese tipo Pero tengo 400 balas, banda Son suficientes Aquí viene, aquí viene, aquí viene Ay, no, no, no Tiene torreta Tiene torreta ¿Un granadazo? No le hice nada Está tocado, está muy tocado Asómate, perro, asómate Ok, ahí está Ay, no mames No lo podía agarrar Ok, no, no Ay, no mames Eso estuvo cerca Casi me baja Pega muy fuerte ese tipo Oh, no, no Ahí está la torreta Ay, no, no Uno atrás, uno atrás Ay, ese qué pedo Ay, no, no Ay, no, no Ya vale igual Oye, son varios Son tres, ahora Aquí viene, aquí viene Aquí viene Aquí está, aquí está Muy bien, tengo uno Tengo uno, ahí está el otro Ay, no, no Está fuera, banda Está fuera, está fuera Ay, no, no Espera, el humo, el humo Aquí viene, aquí viene Ok, si no me muevo Si no me muevo No me ven Con calma, con calma Uno por cada lado, banda Hay uno atrás Ok, viene uno más en carro Ahora no es una moto voladora Sí, es una moto voladora Ok, que se mete el otro Y lo agarro Con calma, aquí Ay, no, no Ah, no, no A ver qué pedo Te la comiste, perro Te la comiste Pensé que me iban a matar, banda Eso estuvo muy cerca Veamos qué más tiene este tipo Ok, esto me lo llevo Ah, no, no Tengo de las mismas Ya tengo de las mismas El humo El humo fue muy Fue clave en esto, banda El humo Me ayudó bastante el humo Mi moto ya no sirve Ah, no, no Si yo venía Ah, no, los tipos venían Uno más Uno más Yo venía en chopper Yo venía en chopper Hasta me dejaron Bueno, yo loco Los tipos Casi me bajaron Estuvo muy cerca Hay uno con ataque de racimo ¿De dónde? Ah, ok Ya lo vi, ya lo vi Tiene Tiene francotirador Tiene francotirador Tengo una de fragmentación Estoy un poco lejos Pero Ok, yo creo que sí Llega hasta allá No, sí Ay, no, me es que pedo Sí, me lo bajé Se la cambió todita Cuando se quedó en el suelo Así que tenemos compañeros Ahí está, ahí está Ahí está No, no Ay, no mames Tiene granadas Tiene granadas Aquí viene, aquí viene Tiene clones No sé cuál de los dos Tiene que ser el otro Sí, es el otro No, es el otro Ok, voy por él Voy por él Ay, no, no, no Ay, no mames Pobrecito Lo agarré con la granada De la mano, banda Siempre trato de quedarme Con el que se separa Banda, el que se queda solito Algunas veces me sale bien Pero otras me sale súper mal En la mayoría Creo que en la mayoría Es que me sale bien Viene para acá Viene para acá Hay uno afuera Hay uno afuera Ay, no, no Pensé que venía para acá Ok Voy con este primero Voy con este Aquí está, aquí está Ay, no, no Ay, pobrecito Lo hice Lo hice ganado Cayó en mi brazo, banda Pobrecito Queda, queda uno Del otro lado Quedarían dos Quedarían dos Porque solo eran tres Ahí está, ahí está el otro Ok, ya me dio Ya me dio Ay, no, no Eso estuvo cerca Voy de nuevo arriba Va a intentar venir Por las, por las placas De su compa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Escucho pasitos por acá? Asómate, perro Asómate ¿Se va a asomar o qué pedo? Lo escucho correr adentro De esa casita Sí, ahí está Está adentro Está adentro Aquí viene, aquí viene ¡Ay, no! ¡Qué perro! Se regresó ¡Ay! ¡Qué perro! ¡Ay, no lo agarro! No lo agarro Asómate, perro Asómate Oh, no, no Mejor plaquita Mejor plaquita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, banda Ahí está, ahí está ¡Ay, no, no! Aquí viene, aquí viene ¡Oh, no tiene! ¿Qué? ¿Me tiró algo? ¡Ah, no! Ahí subo, ahí subo Está arriba, está arriba, está arriba Ok, no mames ¡Ay, no, no! Ok, ya, ya Está del otro lado ¡Qué rápido! Espera, pon el otro ¡Ah, aquí está, aquí está! ¡Ay! ¡Ay, no lo pude agarrar! Espera Viene para acá, viene para acá Aquí viene ¡Ay, no agarre por ahí! ¡No le salió un fuerte, banda! Anda un chopper por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, no, no! Se fue, se fue de paso Espera, uno, dos Me faltaría, me faltaría uno Oye, ¿y ese qué pedo? No lo... ¿No lo escucho? Espera No, no escucho nada No, no sé qué se hizo ¡Oh, no, no! Aquí está, banda Aquí está Está, está del otro lado Oye, me salió mal el parkour Pensé que podía saltar al otro techito Pero no se puede Ok, ahí está, ahí está Aquí cuesta un poquito A veces se... Ok, no, no, no Sí, bolas ¡Ay, yo creo que! No sé si las tomó ya No, 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 se bajó, se bajó Todavía no las ha agarrado Viene por ellas, viene por ellas Ahí está, banda, ahí está ¡Ay, no, no! Se va de paso ¡Se fue por el otro lado! Pensé que se iba a meter adentro de la casita Ok, voy por él, voy por él No fue por las placas del otro tipo Yo esperaba que subiera Que subiera por las escaleras del otro lado Y agarrarlo por el frente ¡Ay, no mames! ¡Se me va, se me va! Oye, lo malo de esta arma Es buena, banda Pega fuerte Tiene muchas balas Pero como al ser muy grande Se demora demasiado en recargar ¿Vieron eso? Demasiado tiempo Y es súper lento Se intenta descaminar con ella ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está, banda! ¡Ahí está! ¡Ay, no mames! ¡Pobrecito! Intentó escapar, banda Yo creo que logró reanimar Porque se quedó en el suelo Logró reanimar, pero No se pudo escapar No pudo ir por las placas del otro tipo Ya para cuando llegue a ella Ya debe haber muteado todo Pero no, se iba para la otra cajita ¡Oh, no! Esto era un carro, un carro ¡Ay, no mames! Pensé que podía hacerlo ¡Ay, no, no! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Se fue a la chingada! ¡Ja, ja, ja! ¡Se fue a la chingada! ¡Salió volando! Oye, pero se fue súper lejos ¡Ja, ja! Se fue súper lejos Casi llegó hasta la montañita Creo que llegó hasta la montañita Del otro lado Esto es lo malo Está muy lente esta cosa para recargar Ha estado tocado El carro iba echando humo Tal vez lo pueda hacer explotar ¡No, no! ¡Ahí está el carro! ¡Ahí está el carro! Ok, no debe estar muy lejos Patotas, patotas No hay patas, no hay patitas ¡No, no! Ahí están, ahí están Tiene que ser ese, banda Tiene que ser ese ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay! ¡Lo prendí! ¡Ay, no! ¡Ay, qué perro! Anonymous Lo tengo, lo tengo Pero espera, queda otro Queda otro Y estaba tirando ¡Ay, no, no, no! Tiene franco, tiene franco Rápido, rápido, rápido Plaquita Hay uno del otro lado ¡Ah, está en la montañita! ¡Está en la montañita! Sí, tiene francotirador Ok, va por las... Espera, va para el otro carrito Si se sube al carro Ya se me fue Es lo malo que está muy... ¡Oh, no mames! Ok, al menos no sé Al menos no sé Lleva el carro Se demora demasiado en recargar Un granadazo No, lo dudo que llegue No, ya, ya Fue una granada desperdiciada Solo me queda una No, ya se me fue Ya no lo alcanzo Espera, hay un carro por allá ¿Será que va por el carro? Debería de tirar el carrito Pero... Al menos para que no se lo lleve Y no se vaya Ok, ¿dónde está? Sí, allá está, allá está Está ahí Creo que... Creo que sí llega No llega, no llega, no llega Ok, sí llegó ¡Está ahí, no! Eso estuvo Eso estuvo muy cerca Solo tengo dos de racimo Una por aquí ¡Uy, no, no! Casi me... Ok, no, no, no Por el otro lado Por el otro lado Ok, le hice un poquito de daño Al menos así no se puede llevar el carro Ya está puro chicharrón ahí Está detrás del... Está detrás del camión Solo me queda... Solo me queda una Solo me queda una Tengo que... Tengo que aprovecharla Está del otro lado Está del otro lado ¡Ah, ya está! ¡Ay, no mames! ¡Qué perro! ¡Uno, no! Está tocado Está muy tocado ¡Ay, no mames! Se está plaqueando Se está plaqueando Un par de disparos ¡Manda un par de disparos! ¡Ay, qué perro! El cazar en una nalga ¿A dónde perro? ¿A dónde perro? Se quedó en el suelo Así que tiene más compas Creo que alcanzó a reanimar Al otro tipo Ah, no, no Pero no fue por las placas Pero estoy seguro Que era su compa Porque desde luego Estaba perdiendo Desde el otro lado ¡Ay, no! ¡Ay, no!